Ahora en esta ocasión con Adrián von Speyer de este libro de La Palabra se hace carne, donde estamos comentando básicamente el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 1, en los versículos 32 y 33. El texto bíblico es el siguiente, y testificó Juan diciendo, He visto el Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él, y yo no le conocía, mas quien me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien vienes descender el Espíritu y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, esta es la cita, no este es digamos el pasaje evangélico. ¿Qué es lo que nos dice Adrián? Lo que nos dice primero es que para Juan, Juan Bautista, es muy claro de dónde viene el Espíritu y hacia dónde va. O sea, para Juan es claro de dónde viene y hacia dónde va. O sea, para Juan Bautista, en pocas palabras, la Trinidad es una noción primordial. Él tiene, digamos ya, esta referencia clara. ¿Por qué? Porque él, Juan Bautista, conoce al Padre. Lo conoce desde el hecho de que es el que le ha dado la indicación, no el que le ha dado la indicación de aquel sobre quien vienes descender el Espíritu. Y él ha visto al Espíritu, conoce al Padre, y ha visto también al Espíritu. Y ha visto como el Espíritu, en la forma de una paloma, que es como la, digamos, la representación básica de la pureza, conducía al Hijo, quien posee una idéntica pureza y por tanto suma la pureza del Espíritu Santo a la suya propia. O sea, Juan Bautista, en efecto, en este sentido, en el momento en el que bautiza a Jesús, tiene una clara referencia de la Trinidad. ¿No? Conoce al Padre, ha visto al Espíritu, y ha visto que este Espíritu desciende sobre el Hijo, ¿no? Sobre Jesús. Y Juan conoce, además, y sabe, que cada una de las personas tiene desde siempre las mismas propiedades que las demás, en la misma medida perfecta, pero que las tres, sólo por su unidad, llegan a ser la divinidad perfecta. O sea, aquí es, digamos, donde aparece, digamos, en Juan, la representación fundamental de la Santísima Trinidad. ¿No? Ya sabemos que en este pasaje aparece Juan, y hay una voz que dice desde el cielo, este es mi Hijo. O sea, ahí está hablando el Padre. ¿No? Está la referencia concreta al Hijo, y está el Espíritu Santo que se ha posado. O sea, Juan, en este sentido, está, digamos, ya inmerso de lleno en la Trinidad. Sabe que se trata de tres personas, ¿no? Estas tres personas. Pero que estas tres personas, sólo por su unidad, alcanzan su divinidad perfecta. O sea, no es sólo, son tres, sino que este Dios es Trino, y además es uno. Este es, digamos, como un poco el misterio que ahora vamos a contemplar desde Juan Bautista, el misterio de la Trinidad. Sabe que, en efecto, estas tres personas llegan a ser plenas a través de su unión. Y Juan también sabe que, a pesar de su inseparabilidad, a veces estas tres personas se apartan unas de otras. Aquí es donde aparece también este fenómeno particular. O sea, no podríamos nosotros describir al Hijo sin decir que es el Hijo de Dios. O sea, no podríamos hablar del Hijo sin referencia al Padre. Y además, porque esta referencia al Padre está confirmada por el Espíritu Santo. Acuérdense, la revelación de Juan implica que desciende el Espíritu. Si se acuerdan, la primera vez que ve a Jesús dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La primera vez que lo ve. Pero en el Bautista ya tiene esta confirmación plena, donde aparece expuesta la Trinidad. Y además, también Juan ya sabe que no se puede caracterizar al Padre sin que se diga de él que es Padre del Hijo. Y que además es el Padre que envía al Espíritu. Está, digamos, Juan Bautista ahí de lleno, volvemos a repetir, en el Misterio Trinitario. Y además, al Espíritu Santo no se le puede describir con palabras. Por eso aparece en forma de paloma. No se le puede describir en este sentido con palabras. ¿Por qué? Porque el Espíritu es, para empezar, la unión misma. El Espíritu Santo es la unión, es la vida. Es lo enviado que va hacia el enviado. Es el poseedor de los dones y su distribuidor. Pero, procede del Padre y va hacia el Hijo. Y se reparte a todos los que lo desean de un modo tan fuerte que no se le puede hacer justicia con un solo concepto. Dicho de otra manera, mientras que del Padre y del Hijo tenemos una referencia nominal, o sea, podemos dar un nombre como el Padre o Dios o el Hijo o el Hijo de Dios, para el Espíritu Santo no tendríamos una palabra para poder expresarlo. Por ello, pasamos, por así decirlo, de la palabra a la imagen. Y la imagen, que ya sabemos, es la imagen de una paloma. En ningún momento, por ejemplo, se dice que descendió una paloma. Se dice, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, que sería, digamos, como lo más cercano que tendríamos. ¿Por qué? Porque es la representación, dijimos, simbólica de la pureza. Además, la propia forma de la paloma es, en su poca apariencia, ¿no? Pasa como algo insignificante. No es como una imagen muy llamativa, es una paloma y, además, en su desproporción, es comparable a la del Cordero. ¿Por qué? Porque aquí lo que vemos, y este es el aspecto central que habría que destacar en un primer momento, es que, para Dios, lo más sublime sólo se puede expresar a través de lo más sencillo, a través de lo más simple. Así, pues, cuando se habla del Redentor del Mundo, se habla de un Cordero. Y es lo que dice Juan. No viene como una explicación, digamos, complicadamente conceptual de lo que está ocurriendo, sino que, en efecto, se acude a una imagen. Y esto también vale la pena destacarlo por lo siguiente. Nuestro modo de comprensión no sólo se refiere al nivel discursivo. También nosotros podemos entender las cosas a través de imágenes, que, de hecho, es la manera en la que, por ejemplo, Dios mismo se ha expresado a nosotros. Las parábolas son imágenes. Lo que nos muestra son imágenes. En ningún momento encontramos, por decirlo así, un concepto filosófico. ¿Por qué? Porque hay que entender que las ideas requieren siempre como un desarrollo verbal. O sea, para poderle dar como forma a una idea, necesitamos desarrollar un discurso. O, por decirlo así, necesitamos nosotros elaborar un argumento. Entonces, se desarrolla una idea. Pero, con la imagen, ocurre algo muy diferente. ¿Por qué la imagen? Lo que nos expresa, ante todo, es una realidad viva muy concreta, cuyos detalles particulares se sobreentiende que están presentes en la propia imagen que se nos presenta. Por eso, si lo vemos, las imágenes que Jesús nos ofrece son imágenes bastante simples. Nunca da ideas. O sea, si por ideas entendemos como un razonamiento muy complicado. Habla siempre en base a imágenes. Habla de los vidrios del campo, del sembrador, del rey que tenía unos hijos, un hijo, del padre que tenía dos hijos, habla de los árboles, de las flores, de las aves, porque para nosotros la imagen tiene una fuerza mucho más contundente que un simple argumento. Por eso es que el Espíritu Santo se manifiesta a través de una imagen. En este sentido, dijimos, como en forma de paloma. Pero en el hijo lo que vemos es que, en efecto, se va a relacionar de manera muy concreta con su vida terrena. Podríamos decir que al hijo se le mencione como el cordero. Ya es una imagen clara de lo que va a ser su vida terrena. Él está literalmente ya dirigido hacia el sacrificio. y esto desde el sentido más básico. Cuando una persona por lo regular cría borregos o corderos, lo hace con la finalidad de terminar haciendo un sacrificio de ello. General, se está pensando para realizar algún tipo de sacrificio, por ejemplo, para preparar cierta carne o para obtener cierta piel. O sea, de antemano, cuando Juan dice este es el cordero, lo que nos está diciendo es, digamos, la trayectoria de su vida terrena. Y para confirmarlo, añade que quita el pecado del mundo. Lo que Juan dice, al mencionar este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que dice es él vive para morir por nosotros. O sea, ya está dando, digamos, una imagen clara del sacrificio del Señor. Aunque nosotros lo hemos perdido de vista, yo me quedé mucho muy impactado con un mosaico que está en Roma, si mal no recuerdo el Templo de San Clemente de Roma, donde hay una imagen de la Virgen y está, digamos, cargando al niño Jesús recién nacido. Lo llamativo de esto es que el niño Jesús está amortajado. ¿Qué quiere decir? O sea, que el niño básicamente nació para morir, pero no es la muerte natural que nosotros conocemos, es la muerte, digamos, de salvación. Esa era la manera clara de ejemplificar que se trataba del Salvador. O sea, él era verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces, él nace literalmente para dar su vida, para dar su vida en este caso por nosotros. Ahora dice Adrién, que aunque nosotros no podemos captar la unidad indescriptible de la Trinidad, a partir de la encarnación se da por primera vez una separación de estas personas, que era la manera clara en la cual se van a poder revelar. Obviamente se van a poder revelar para nosotros, porque en la encarnación es la primera vez que se cumple esta separación mutua y que se puede ver desde dentro la diferenciación que hay en Dios. Es justo por la encarnación, o sea, por el nacimiento del Hijo, que nosotros también podemos captar que además está el Padre y que en la encarnación también se ha manifestado el Espíritu Santo. Antes de la encarnación no se había visto, por decirlo así, al interior mismo de la Trinidad. El hecho de que en la encarnación nazca el Hijo, sabemos Hijo de quién es y por obra de quién se ha hecho. Se han, por decirlo así, como dijimos, abierto, se han separado por primera vez. Y lo importante es que es justo con la encarnación del Hijo que en la unidad de Dios se abre esta grieta. Una pregunta, ¿se han separado Padre e Hijo o Padre e Hijo y Espíritu? Los tres. Se han mostrado, por así decirlo, como personas. Cada uno, por decirlo así, conservando su divinidad, es decir, su divina majestad, pero ahora nosotros por primera vez los podemos contemplar por separado. podemos ahora hablar del Hijo, hacer referencia al Padre y también en ese sentido hacer referencia al Espíritu Santo. Es como decir que había una fruta cuyo interior no conocíamos y de repente se abrió y por primera vez conocimos lo que era Dios. No sé si me explico, es como la revelación del ser de Dios. Conocimos lo que era Dios, ¿qué es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Trinidad. Ni siquiera esto rompió digamos con un esquema muy usual que incluso las culturas más antiguas tenían y era el monoteísmo digamos aislado, simple. De decir, por ejemplo, hasta no sé en la cultura griega suponían que había muchos dioses pero que por encima había ¿qué? Uno, lo que hace esta revelación es decir si Dios es uno pero son tres. Ahora, ¿por qué a veces este embrollo con la cuestión trinitaria de tres y uno o uno en tres? Porque me parece que era la manera más sencilla, acuérdense que les dije, para Dios lo más complicado siempre se expresa a través de lo más ¿qué? Sencillo. ¿Por qué tres y uno? Porque era la única manera en la que nosotros no podríamos digamos tener la arrogancia de suponer que podíamos entenderlo cabalmente y más a nosotros que tendemos a ser tan matemáticos. Que Dios sea tres y uno es como una fórmula bien sencilla pero insuperable. O sea, se va a arraigar en esta Trinidad con esta expresión de la Trinidad el misterio supremo. Ahora, dice Juan, yo no lo conocía mas quien me envió a bautizar me dijo. O sea, él no da a entender quién le habla y lo envía a bautizar. No dice, este me habló o este me envió pero sí sabe que quien lo envía es tanto el Padre como el Espíritu. No dice quién pero sí sabe que es el Padre y el Espíritu y sabe que en último término la referencia es una referencia objetiva. En ningún momento le dice, por ejemplo, la voz del Padre me verás descender o nos verás descender. Dice, lo verás descender. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿No? Y lo verás descender en este caso sobre Él. Y aquí, como dice Adrién y por eso era como el misterio trinitario, se hace también visible algo de la esencia de toda misión. Aquí es donde entra algo importante. O sea, ¿esta primera parte quedó clara? Ahora, para que entendamos algo de la esencia de toda misión. Primero, cada enviado en la iglesia ante todo el sacerdote que es enviado a anunciar la palabra y a bautizar y con ello a distribuir los sacramentos recibe esa misión del Padre. Pero Él no conoce en realidad al Padre. No lo ha visto. Todo enviado sabe que este envío es del Padre. Pero ninguno de nosotros ha visto al Padre. Lo mismo que Juan. Hemos escuchado una voz. ¿No? Sabemos quién. Pero literalmente ni lo hemos visto ni lo conocemos. No obstante, al que conocemos es al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo lo que nos viene a manifestar es el camino. De aquí, pues, que entendamos que en la misión, por ejemplo, la encarnación, en la misión opera exactamente la misma dinámica. El Padre envía o nos envía para transitar el camino del Hijo y dejarnos guiar y recibir el Espíritu Santo. Toda misión, y esto es algo esencial de la misión, toda misión, entonces, también tiene el mismo sello trinitario. Así que ya, entonces, lo que se ve es que, en realidad, fíjense, la misión la recibimos del Padre. Toda misión viene, en este sentido, del Padre. Pero esta misión es un regalo para el Hijo. No sé si me explico. Toda misión viene del Padre. El que nos ha dado la misión es el Padre. Pero nos ha dado esta misión para su Hijo. Él nos dice que, pero no es para Él. Es finalmente para el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre es el que busca colaboradores para el Hijo. Y el Hijo es quien los recibe. Por eso, el Señor decía, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo llama. Ese es el punto. O sea, el regalo de la misión es del Padre. Pero este regalo es para su Hijo. De tal manera que, en realidad, el Padre es el que busca colaboradores. Y por eso también ocurre nuestra transformación en Cristo, la misión. Por supuesto. Aquí es donde empezamos a ver, decía Adrién, algo esencial de toda misión cristiana. Primera, el hecho de que nosotros mantenemos una relación con el Padre. Porque sabemos que esta misión viene del Padre. pero esta misión que viene del Padre es para el Hijo. O sea, en este caso podríamos decir para la gloria del Hijo. ¿Y quién va a testificar esta gloria? El Espíritu Santo. Por eso, cuando San Irineo de León, este gran padre de la Iglesia apostólico, decía, la gloria de Dios es el hombre que vive, no debemos solamente suponer que se trata de la vida biológica de la que hablamos usualmente, sino aquel hombre que vive su misión. Aquel hombre que verdaderamente vive su misión porque recibe del Padre lo que el Padre le quiere dar al qué? Al Hijo. Y el Hijo, en efecto, lo va a su vez a dirigir hacia el Espíritu Santo. O sea, la misión que la recibimos del Padre produce la misión y su regalo para su Hijo y la testifica el Espíritu Santo. Quien la va testificar es precisamente el Espíritu Santo. De hecho, cuando una persona realmente acepta su misión, esas mismas palabras son repetidas. Este es mi Hijo muy amado en que tengo todas mis complacencias. Ese es, digamos, como la conformación. Este es mi Hijo. Digamos, aquí estamos hablando desde algo esencial de toda misión cristiana. Lo esencial, lo que aquí digamos, es fundamental en toda la misión, es que el Padre es el que busca colaboradores para su Hijo. Esta colaboración está entonces dirigida al Hijo y es el Hijo el que recibe. ¿Por qué el Hijo recibe al enviado? Porque lo santifica, lo transfigura. No, eso viene después. Porque Él lo guía, Él es su guía. El Hijo recibe al enviado porque sabe que ha sido enviado por su Padre. Por su Padre. Cuando Él, el Hijo, recibe al enviado la misión, la vida que asumimos, entonces, el que va a testificar este envío y esta recepción es precisamente el Espíritu Santo. Es como el sello. Ya sabemos, por supuesto, lo que pasa es que eso está como a un nivel más profundo del que a veces solemos hablar. Ya sabemos que este testimonio vivo se va a dar a través de nuestra relación con el prójimo. Sí, pero esa es, perdón, esa explicación es notológica. Claro. La otra es práctica. En el pum, ya en la acción. No, este es, digamos, en su esencia, en su estructura misma. Lo vamos a tratar de poner de esta manera. El Padre a todos nosotros siempre nos dirige una palabra y es ¿por qué no vas con mi hijo? A todos, ¿eh? Todos los días. ¿Por qué no vas con mi hijo? ¿Por qué no te vuelves un colaborador de mi hijo? Si una persona acepta al hijo, es porque también está aceptando, ¿qué? Al Padre. Y eso es lo que le agrada al hijo. Entendamos. El gozo del hijo no está en que hagamos obras extraordinarias. Por ejemplo, que curáramos multitudes alzando los brazos o abriendo el mar como Moisés. No. El gozo del hijo está en que un corazón humano acepte el envío del Padre. Es decir, acepte lo que el Padre le da. Y lo que el Padre le da es una ¿qué? Es una misión. Por eso, no debemos nosotros evaluar equivocadamente que una misión es grande porque se realicen grandes obras. No es así. Y quizá el ejemplo más drástico aquí lo tendríamos con una Santa Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz. ella básicamente jamás salió del convento. Nunca en vida hizo un milagro llamativo, no hizo cosas relevantes, pero ¿en dónde está la grandeza de Santa Teresita del niño Jesús? ¿Cuál es la misión de Santa Teresita? Es configurar su amor al amor de Dios, a Dios. O sea, configurar su amor de criatura a Dios. ¿Y esto qué va a implicar para ella? Reconocer que para amar a Dios no se necesitan hacer cosas extraordinarias, sino aceptar por completo lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la grandeza de Santa Teresita y le costó, y le costó mucho, porque Santa Teresita, y ese es como su secreto más profundo, como santa, o sea, como parte de esta santidad que todos estamos llamados a alcanzar, es que Santa Teresita, ya en su madurez, tendrá que aprender a amar como el hijo amado desde el primer instante de su vida en la tierra, desde recién nacido, sin obras ni méritos. ¿Sí queda claro? Sin obras ni méritos. y además lo tendrá que hacer desde la debilidad y la impotencia. El niño Dios, ¿qué puede hacer? Un bebé recién nacido. Nada. ¿Qué es lo que le pide Dios a Teresita? Que ame como el niño Jesús. Por eso es Teresita del niño Jesús. Bueno, ¿cómo amaba el niño Jesús? Desde la impotencia y desde la debilidad. Sin obras ni méritos. El niño Jesús recién nacido no ha hecho ninguna ¿qué? Obra. No ha obtenido todavía ningún ¿qué? Mérito. Mérito. Y esta es la misión de Santa Teresita. Este es digamos como lo que se encuentra en el caso de su misión. por eso cuando después sea proclamada Teresita del niño Jesús patrona de las misiones es porque lo importante no está a veces pensamos que una misión o ser misionero es irte a un país extranjero o irte a una zona peculiar donde hay necesidades. No. El verdadero misionero es aquel que siempre está dispuesto a ponerse en camino a donde el padre diga. Ese es el misionero y para eso a veces no hay que salir de casa. Muchas veces el Señor nos dice no te muevas estate quieto pon el freno deja de estar pisando el acelerador quieto ¿por qué? Porque el padre a donde siempre nos va a enviar es al ¿qué? Al hijo. Ah entonces ¿qué es la misión en la vida de un cristiano? el encuentro con el hijo esa es la misión en un cristiano en todas y cada una de sus formas ¿qué? Posibles podemos suponer que por ejemplo un San Vicente Ferrer o un Santo Domingo de Guzmán son grandes santos por las grandes predicaciones que dieron pero hay igual santos que no desmerecen en nada en méritos que no han dicho una palabra por pura obediencia que han en este caso decidido guardar ¿qué? Silencio otra vez como el caso del niño Jesús ¿ok? ¿vamos? Entonces en este sentido Juan se da cuenta de que la Trinidad es en último término lo más esencial de todas las cosas es por así decirlo lo único importante por ejemplo se da cuenta en este sentido de que como habíamos mencionado en el caso del sacerdote él reparte la Eucaristía ¿no? el cuerpo del Señor pero sin el Espíritu este cuerpo no estaría activo no sería efectivo ahí hay entonces también un énfasis claro en el Espíritu ahora lo ve sobre en este sentido sobre el Señor o sea Juan no conoce al Hijo porque no sabe sobre quién descenderá el Espíritu vean vean esta fase primero dijo este es el Cordero pero eso no significa que es el Hijo de Dios en sentido más concreto podía ser cualquier Mesías ¿sí me explicó? porque lo dijo por eso él sabe que este es el Mesías pero que si el Mesías no significa que el Mesías o el Salvador va a ser el Hijo de Dios podía ser cualquier el Salvador no hubiera sido cualquier mortal exacto claro por eso este es o sea una cosa es decir este es el Mesías otra cosa es decir el Mesías es el Hijo de Dios esa es una cosa muy que diferente porque la redención digámoslo así se esperaba de un Mesías de un mortal sobresaliente elegido pero que no necesariamente en pocas palabras fuera Dios mismo vamos a ponerlo así se esperaba que Dios nos salvara pero nunca imaginamos que el mismo nos vendría a salvar a través de otro humano exactamente a través de alguien más por eso lo vemos en los apóstoles cuando todavía sus apóstoles le dicen a Jesús cuando se va a restablecer el reino de Jerusalén no o sea ahí todavía está digamos como aclarándose precisamente esta cuestión lo que vemos aquí es que en efecto Juan ve que Jesús es el Mesías y además que es Dios o dicho de otra manera Juan contempla el misterio de la encarnación cuando dice este es el Cordero está hablando de la vida terrenal de este hombre o sea ahí está confesando que este es verdadero que hombre tan hombre tan humano que va a morir que va a morir como un qué como un Cordero este es hombre pero cuando desciende el Espíritu Santo además se da cuenta de que este hombre también es que también es Dios es Dios mismo y esto es lo más impactante lo más impactante en la salvación no es tanto que alguien nos salvó sino que Dios mismo viene a salvarnos ¿no? las Escrituras no engañan y lo que están preparándose es para recibir en el nivel humano lo que va a acontecer o sea aceptar a este qué hombre si se acepta este hombre ya se está a un paso de aceptar que este hombre es qué es Dios como ocurrió con la verdadera fe de los israelitas este era el paso digamos que en este sentido se tendría que dar cuando esta acentación entonces empieza a conjugar vemos que en efecto lo más sorprendente en el caso de Jesús es que sea un hombre pero además que este hombre sea el hijo de Dios esto es lo impactante de hecho esto es lo que va a causar tanto escándalo ¿no? esto es digamos lo que va a ser incluso para muchos todavía inexistente por ello Juan bautiza solo en agua para ello fue enviado pero fue enviado a la vez por el Espíritu con sus mismos ojos aquel que ya bautiza con el Espíritu Santo vean en la misión del cristiano siempre hay acción pero también hay contemplación porque hay un riesgo grave en la misión y es la estrechez de miras ¿qué significa? que a veces pensamos que la misión se hiperindividualiza de tal manera que suponemos que la misión depende de lo que yo hago y pierdo de vista todo aquello que los demás también están ¿qué? haciendo y este es un peligro muy común en cualquiera suponer en pocas palabras que la Trinidad se reduce a mi propio proyecto vital no es así la misión involucra contemplar la obra de Dios esa es una misión ¿no? la misión es llevar a cabo la obra de Dios pero esta obra de Dios es siempre una obra comunitaria para que alguien pueda realizar su misión hay muchas otras personas que también la están realizando o por decirlo así que previamente han puesto los cimientos han dado las bases o sea en pocas palabras han iniciado el camino volvamos al ejemplo de Santa Teresita el niño Jesús para que ella pudiera hacer su misión de manera adecuada para empezar tuvo que haber otras personas que decidieron hacer su misión corresponder a la obra de Dios en este caso por ejemplo la fundación de las Carmelitas Descalzas por medio de Santa Teresa de Ávila por ejemplo o sea nuestra misión nunca es aislada nuestra misión ha sido posible gracias a muchos otros que avanzaron en el camino en este caso que avanzaron en el camino que es precisamente el hijo entonces de esta manera ahora vemos que en efecto el Espíritu ya está sobre el Señor ya no tiene el Espíritu que volver a descender ya está justamente sobre el Señor él es el portador de qué del Espíritu y el Espíritu volverá a descender sólo cuando él ya no esté y esto ocurre precisamente en qué en el Pentecostés pero mientras él está aquí él es el portador precisamente del Espíritu de tal y el Espíritu Santo desciende en forma de fuego con ellos y es una imagen sigue siendo una imagen o sea no es otra vez una palabra ahora podríamos decir por qué lengua de fuego porque las lenguas el fuego por ejemplo tiene una significación muy particular el fuego se utiliza se hace referencia sobre todo a cuestiones de purificación por ejemplo cuando queremos purificar el agua sabemos que la mejor manera de hacerlo es a través del fuego si yo quiero esterilizar algún objeto en particular para hacer algo delicado lo tengo que quemar el fuego tiene este símbolo de purificación pero también de destrucción el fuego por ejemplo arrasa un bosque o puede acabar con una casa o un departamento pero por qué es fuego el espíritu santo o estas lenguas de fuego o sea como lenguitas de fuego primero porque están llamados a hacer un incendio que es lo que hay que quemar todo lo que se opone a la santidad eso tiene que ser quemado y obviamente tiene que ser quemado en el espíritu es decir tiene que ser quemado en el espíritu de la verdad y lograr quemar este error se va a hacer a través de la predicación de vida que manifiesten los apóstoles dicho de otra manera no sólo va a depender de lo que dicen sino ante todo de lo que hacen por eso el señor decía por sus obras los no por sus discursos por sus tomos por sus libros por sus obras esto sería digamos en este caso lo relevante de tal forma que entonces lo que vemos en este sentido es que en efecto ya se ve el verdadero testimonio y enuncio de la palabra de Dios y es lo que dice Juan en el versículo 34 y yo he visto a Dios y he dado perdón y yo he visto y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios ahora el testimonio es mayor no sólo da testimonio de que se trata de un hombre sino que además que este es el hijo de Dios de tal manera que entonces lo que vemos es que en efecto ahí está ya el hijo de Dios el prometido el que procede del padre y el espíritu o sea lo que él confirma es que Cristo es el hijo de Dios y lo es porque tiene el espíritu santo vean aquí hay un detalle muy importante la cuestión de la misión muchas veces nosotros podemos decir es que yo estoy haciendo mi misión es que esto es lo que Dios quiere de mí ¿cómo podemos saber si sí o si no? ah tenemos o no el espíritu santo ¿y cómo sabemos si tenemos o no el espíritu santo? ¿el hijo? claro si realmente estamos en el camino del hijo o no y el camino del hijo básicamente cristian ¿cuál es? y para llegar al padre ¿qué hay que hacer? seguir al hijo hay que morir morir a un hijo ahí se ve si tenemos el espíritu santo o no o sea sabemos si tenemos el espíritu santo si realmente estamos muriendo a nosotros mismos o no ese es el sello si una persona se deja llevar por sus propios deseos ambiciones voluntad preferencias es un signo claro que no tiene ¿qué? que no tiene el espíritu santo es decir que no está viviendo en la verdad ese es un hecho claro nosotros vemos como Jesús Jesús cada vez por decirlo así es guiado por el espíritu a situaciones drásticas por ejemplo una vez que es bautizado dice y el espíritu ¿no? lo movió ¿y a dónde lo envió? al desierto y en el desierto básicamente va a ser el tentado ahí es donde empieza este recorrido que también cualquier cristiano en su misión va a recorrer ¿a dónde nos enviará el espíritu? al desierto y en este desierto ¿qué vamos a conocer? las tentaciones de todo tipo de todo tipo ¿eh? ¿no se hace eso? y el Señor nos dijo ¿no? el enviado no es mayor que quien lo envía ah pero algo también es cierto en el desierto conoceremos las tentaciones sí pero también seremos asistidos porque a veces leemos incompleto el evangelio y dice y al final de la tentación vinieron los ángeles ¿y qué? y les sirvieron y eso es también algo que se pierde de vista porque pareciera que en ese pasaje ¿no? el protagónico se lo lleva a Satanás no, no es cierto no, no, no el protagónico es el padre el que está ahí ahora ¿por qué es enviado al desierto? ¿por qué? no para qué ¿por qué? es enviado al desierto pues porque ya tiene el Espíritu Santo ya va asegurado la gracia que necesita para atravesar estas tentaciones ya se le ha dado ya se le ha dado ¿se ve o no se ve? sí ¿Jesús titubea? ya no porque ya posee el Espíritu ¿qué? santo ah, entonces ¿cómo sabemos si también tenemos el Espíritu Santo? si somos vencedores o no de las tentaciones así es así y esto tú lo vives en tu vida ¿qué? diaria ahí está nuestro desierto ¿eh? no crean que nos van a mandar ahorita justo al corazón mismo de los yihadistas ah, con una cruz no tu vida diaria ahí está tu desierto ahí están tus tentaciones y las tentaciones básicamente se reducen a tres grupos la primera dile a este pan a esta piedra que se convierta ¿qué? en pan o sea cambia las cosas y hazlas como tú quieres siguiendo tus propias ¿qué? necesidades la segunda tentación ¿cuál es? lo lleva ¿no? aviéntate ¿no? aviéntate o sea arriesgate al fin Dios te va ¿a qué? te va a sostener ¿no? esa tentación es precisamente aviéntate a cosas que no te corresponden hacer lo que definitivamente no debes ¿qué? hacer y esta tentación es muy seductora para nosotros porque siempre queremos hacer lo que no nos toca y lo que nos toca no lo hacemos hay una persona por ejemplo que sabe que lo que le toca hacer es tomarse esta agua ah pues no se toma 20 licuados menos esta agua ¿no? hay personas que saben que su misión es esta por ejemplo visitar esta persona ah no piensan que visitan otras 50 ya la compensaron la misión es muy concreta y la última la riqueza de todo tipo el hecho de que somos muy tentados por la riqueza material la riqueza visual la riqueza intelectual la riqueza emocional la riqueza experiencial o sea esto lo que nos muestra son digamos los puntos más débiles que tenemos eso es lo que se nos ha manifestado ¿no? en el caso precisamente de estas tentaciones y por lo tanto ojo el que posee el espíritu dijimos uno muere a sí mismo dos vence las las tentaciones y tres lo da a otros también ¿cómo transmite el espíritu santo a los demás? les da luz les da calor y les da fortaleza luz calor y fortaleza luz porque lo saca de las tinieblas calor porque les da el amor que necesitan Dios es caliente el demonio es frío es en serio ¿verdad? estas cuestiones de ardiente cadiente es un engaño es frío y tercera les da fortaleza ¿cuál fortaleza? les muestra que Dios está con ellos de hecho el santo es el testimonio del amor de Dios para los hombres ¿el qué? el santo los santos un santo es aquel que reconoce que los demás son más importantes porque a él lo enviaron para ayudar a los demás no a él a él lo enviaron a servir no a ser ¿qué? servido por eso a veces vemos que los santos la pasan muy mal humanamente se ve o sea el punto no creo que ellos son los precisamente que ya la hicieron los que realmente ya la hicimos somos ¿qué? nosotros porque ellos renunciaron a muchas cosas que probablemente nosotros no estamos dispuestos pero ellos decidieron simple y sencillamente decir que sí entonces de esta manera lo que vemos es que en este sentido se da una apertura y por lo tanto también se da un cumplimiento entonces en Juan Bautista lo que vemos es precisamente este cumplimiento por ello en los versículos 35-36 donde ya comienza la llamada de los discípulos dice el Evangelio al día siguiente después del bautizo estaba allí de nuevo Juan y con él dos de sus discípulos y mirando a Jesús que caminaba dice he aquí el cordero de Dios ¿no? esa es la imagen que dijimos ahora es he aquí el cordero primera Juan tiene discípulos son discípulos suyos le pertenecen dice Adrién existe entonces en la iglesia hombres que tienen discípulos y que conducen sus discípulos al Señor al cordero de Dios o sea si existe una posibilidad católica de tener discípulos como lo hemos visto por ejemplo en el caso de los que podemos llamar franciscanos o dominicos ¿no? o ignacianos o teresianos o que se yo está esta posibilidad lo importante es que en efecto Juan conservará a sus discípulos hasta que suene el llamado ¿y cuál es el llamado? cuando aparece el Señor para los discípulos lo importante es el encuentro con el Señor y esta es la obra de Dios esta obra de Dios comunitaria nos va a dirigir al encuentro del Señor se trata de encontrarnos con el Señor y esta es también digamos la misión fundamental de todo padre y madre humano preparar a sus hijos hasta que suene el llamado el encuentro con el Señor ¿cuál es la primera misión de todo padre y madre? ayudar a que su hijo encuentre su misión en la tierra ese es el primer llamado una vez que esto está claro bye bye hasta ahí llegamos hasta ahí hasta ahí precisamente se nos permite hasta ahí se nos invita y entonces lo que vemos es que en efecto los discípulos y esto es importante deben ir hacia el Señor libres de toda preocupación ¿por qué? porque las preocupaciones son los enemigos fundamentales de las misiones lo más opuesto a la misión es la preocupación eso es lo que más digamos perjudica la misión el hecho de que estemos llenos de preocupación y entonces ¿qué va a pasar? y entonces ¿qué va a suceder? y ¿cómo se va a realizar? y ¿qué va a pasar de mi mamá? y de mi papá y de mí y estas cosas y todo aquello porque la misión requiere dedicación entonces lo que vemos por un lado es que la misión requiere dedicación es decir entrega y lo más opuesto lo más opuesto es la preocupación porque la preocupación lo que genera son ataduras una persona llena de preocupaciones es una persona que no está en misión no la está o ataduras las casas en Valle de Bravo los viajes la preocupación general ataduras y cuando nosotros nos llenamos de preocupaciones es porque definitivamente no estamos ya haciendo la misión quiere decir que no estamos libres precisamente para ir en marcha para ponernos en camino para que nos mueva el Espíritu Santo es lo mismo que no podemos ser movidos con el Espíritu Santo por las preocupaciones por eso el Señor también decía no te preocupes por el día de mañana cada día a cada día le basta sus asuntos sus preocupaciones cada día tiene sus propios asuntos esto es importante para que veamos también que en efecto nosotros no estemos evaluando por decirlo así en qué condición estamos o sea que estemos evaluando cómo está nuestra perfección o bien nuestro propio pecado eso no es importante lo importante es que a mí me llamaron entonces yo ya me pongo en marcha por eso Juan en este sentido ya dice dice aquí el cordero cuando lo encontró por primera vez dijo que lleva y quita el pecado del mundo aquí ya no para que nosotros ya no estemos evaluando si estamos en condiciones o no de realizarlo o cómo es que anda digamos en este sentido nuestra propia vida el discípulo entonces debe encontrar y convertirse al Señor en la fe desnuda y por lo tanto en el amor puro y no debe pensar en la seguridad propia ni en la propia salvación si o sea si alguien dijera por ejemplo no es que yo le hago por la salvación de mi alma está equivocado no está en misión tampoco por amor a Dios claro o sea mi salvación no qué no importa o sea no estoy haciendo esto por mi salvación no por amor a Dios ese es el amor puro si Dios quiere que me salve o no es cosa suya no mía si esto se llega a dar será por pura misericordia porque todos vamos a llegar con las manos vacías y muchos que creen que llevan grandes obras cuando se presentan ante Dios verán cómo se les desmorona como estas películas donde se hacen polvo los huesos amistad por ejemplo el vampiro que le dieron un balazo con plata y se pulveriza así nos ha llegado por eso se pulverizó o sea lo que importa no es nuestra salvación lo que importa es el seguimiento del Señor eso es lo importante seguirlo y no me pongo a evaluar si realmente estoy en condiciones si soy perfecto si soy muy imperfecto porque esto sigue siendo vicio el que se mide a sí mismo constantemente está loco de hecho San Pablo y muchos santos pedían que ellos sean los últimos de los que aman a Dios entre los últimos y que los demás sean lo que aman más hasta San Pablo o sea ponerse digamos como el aborto o el último el último de los apóstoles este es como también un signo muy bello del Padre Pío porque el Padre Pío decía que cuando él estuviera allá en el cielo no iba a entrar hasta que entrara el último de sus hijos fíjense no dijo ah ya la hice ya llegué ya ya y se queda dijo yo no voy a entrar hasta que no entre el último que de mis hijos ahí se ve lo importante ese es el amor puro o sea lo único que se nos pide para ir al encuentro del Señor es el amor pero un amor puro no un amor calculador viciado tramposo que está midiendo siempre si va avanzando si no va avanzando si va decayendo porque algo es cierto el Señor no quiere que estemos evaluando nuestro estado de pecado cuando el Señor quiere que nos demos cuenta de un pecado cometido nos lo hace saber claramente y en ese momento voy y me confieso y se acabó y sigo adelante pero no tengo por qué estarme considerando por ejemplo el más indigno de todos que está por debajo de los excrementos que dejan los peores animales nada nada digamos de ornamentos falsos lo que es y si en algún momento cometemos un error cometemos un pecado con humildad lo aceptamos y con la misma humildad seguimos o sea lo que pasa es que hoy vivimos también bajo un criterio moderno de la asociación entonces pensamos que si estás en un grupo entonces ya te formas parte de una misión no estás en el grupo entonces no estás haciendo nada exactamente no mentira porque los grupos tienen una función muy particular pero de nada me sirve suponer que mi misión se limita a mi intervención en el grupo o sea por ejemplo yo estoy a lo mejor en un grupo de oración por ejemplo yo no tengo grupo pero vamos a suponer que estoy en un grupo de oración de sanación los viernes de 7 a 10 entonces mi misión es ir, no faltar y participar bonito y toda la semana los demás días que ocurren esto sería digamos como una situación secundaria es parte es una parte de tu misión claro es una parte pero no es el centro no o sea la misión digamos que el centro de la misión está en nuestra fidelidad profunda a Dios y esto es lo que podemos evaluar en mi vida en mi propia vida y nosotros lo sabemos perfectamente bien o sea nosotros sabemos cuando realmente estamos orientados al bien o no ahí es donde se empieza a vivir esta cuestión porque el Señor nos dijo si no son fieles en lo pequeño tampoco lo serán en lo que en lo grande ahora entendamos que es lo pequeño uno mismo si nosotros que somos lo pequeño no somos fieles en nosotros mismos tampoco lo vamos a hacer en lo grande y que es lo grande es el prójimo ese es su criterio de evaluación en pocas palabras si no te respetas a ti mismo no vas a respetar al grande o sea al prójimo si tú no te mantienes en el camino del bien tampoco vas a mantener en ese camino a tu prójimo más bien lo vas a que a desviar lo vas en este sentido a extraviar por eso no debe de surgir en el discípulo ninguna intención calculadora yo si he llegado a escuchar gente que dice pues yo ya hice mucho bien casi casi Dios me sale de bien me pasé ya me pasé creo que tenemos que hacer cuentas porque hay un sobre exceso creo que me debe cambio mucha morralla ya se me pasó la mano pues no porque en realidad el discípulo tiene que ser pura donación y ese es el amor el amor puro es donación si esta persona se dona por completo al hijo quiere decir que se dona por completo al padre al espíritu santo y a cualquier otra criatura que así que requiera digamos su intervención ahora los que tienen discípulos tienen que ayudar a sus discípulos a realizar esa donación hasta que ellos mismos puedan seguir el camino por cuenta propia y esto también es algo importante porque tenemos que aprender a que muchas veces en nuestro recorrido de vida se nos invita a claudicar a reconocer que hasta ahí llegamos que ya ya lo que teníamos que hacer ya está como Juan Bautista se van los dos y nos dicen ay no traidores están conmigo malagradecidos no simple y sencillamente se cumplió lo que se tenía que cumplir la idea es que sigan adelante que vayan en esta donación en el seguimiento al Señor y vemos como los discípulos y ahí se ve de la maestría de San Juan Bautista que es lo que hicieron estos dos discípulos Juan y Santiago siguieron al Señor no se quedan con Juan simple y sencillamente de inmediato se ponen en seguimiento a a Jesús y esto es digamos como un aspecto central porque vemos como estamos llamados precisamente a que en la donación veamos como nos vamos despegando de vínculos humanos para entrar en un vínculo verdaderamente cristiano el vínculo cristiano es infinitamente mayor de lo que nos puede ofrecer un vínculo enteramente humano para acabar con esta imagen necesitamos aprender que como discípulos del Señor somos algo así como una hortaliza o una zanahoria tarda en crecer pero que una vez quizá que hemos alcanzado lo que el Señor espera de nosotros podemos ser arrancados de raíz es momento de que en este en ese instante entre alguien más en que en acción en bocas palabras tenemos que aprender que hay momentos en los que hay que intervenir y hay momentos en los que hay que desaparecer vivir y morir y todo para mayor gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén es se despegue y el Espíritu Santo